¡Pasen! Bienvenidos. Siéntese donde quieran. Total, todo está vacío. Gracias. ¿Vieja? Señora Chana. Son para ti. No te preocupes. Así es al comienzo. Coma todo por 20 soles. Pasen. Pasen, pasen, por favor. Vamos a pegar los yuquitos. ¿Qué yuquitos? Paga tus 20 soles y no seas misio. Ya, señorito. No, ¿qué te pasa? Comparte. Oye, ¿qué va a decir la gente que tú no pagas tu plato y comes gratis? No, no. Reconozco. No. Vamos a ver. Lo prefiero. ¡Belísimo! Vamos a ver. No. No. ¡Baja lo tuyo, ¿qué es lo que ha dicho? Paja lo tuyo. ¡Baja lo tuyo! No. ¿Cómo? Mother, tenías razón. No tengo de qué preocuparme. La fonda del frente es un fracaso. ¡No va nadie! Bueno, chicas Hemos terminado por hoy No se preocupen que yo cierro Gracias Ya será mejor ¿Podemos hablar? Gracias, señora Francesca Pero no quiero incomodarla No me incomoda, Charo Todo lo contrario Mira, me entristece ver Que teniendo un buen producto Y un socio inversionista Estés tirando todo por la borda Por no saber afrontar un negocio Bueno, la verdad es que yo sé cocinar Pero no sé nada de negocios Para eso estoy yo ¿Usted puede hacer de mí una mujer de negocios? Charo, no voy a poder dormir tranquila Si no hago algo para mejorar tu situación Pero tampoco es para tanto Hoy vinieron dos personas Que van a volver mañana Con sus compañeros de obra ¿Qué obra? La construcción Que está a la vuelta ¿Ese es el público que quieres para tu local? Me va a perdonar, señora Francesca Pero yo creo que un albañil Tiene el mismo derecho a comer Que un empresario Un banquero El discurso social, Charo Lo que te digo no tiene nada que ver Con discriminación Bueno, a mí me sonó Te lo voy a poner de esta manera ¿Quieres hacer menús De cinco soles A una muchedumbre de trabajadores? O platillos exclusivos De cincuenta soles para arriba A las personas que logren Reservar una mesa En tu exclusivo restaurante ¿Usted puede lograr eso? Charo, yo no nací millonaria Hazme caso Bueno Voy a tomar en cuenta sus consejos Muy bien, Charo Veamos cuáles son tus puntos débiles Hagamos de cuenta que soy un cliente Que acaba de entrar Ah, perfecto Yo me encargo Muy bien ¿Tere? Ah ¡Tere! Por favor Atiende a la señora Ay, por favor Venga, pase, pase, pase Eh, quisiera una mesa cerca de la ventana Para tomar aire puro Quizás Acá, cerca al cuadro de mi mamita Para que contemple Acá está bien Ah A ver, acomode ahí Acomódenlo ahí A ver Ya entró Ya Y bueno, ¿qué se va a empujar? Digo, ¿qué quiere comer? ¿Qué desea? No he visto el menú No he visto el menú Aquí están todos los platillos que tenemos Tráeme seco de cordero Seco de cordero Entonces seco de cordero ¿Y para qué rebale? Digo, para tomar Un anís estará bien Chicha Dije anís Y yo dije chicha No tenemos anís ¿Qué otra cosa tienen? Chicha morada Está bien, traeme chicha morada Pero eso estoy diciendo hace rato Que solo tenemos chicha Seco ¿Qué es esto? Es para que pague en caja Y esto de aquí Es de la chicha No, no, no El de la chicha Este es de acá Este es de la chicha ¿Ya? Ya Ajá ¿Para qué es esto? Es para agilizar el pedido Doña Francesca Usted solo siga las flechas Y pague en caja ¿Qué hago ahora Con estos tiquecitos? No, señora Francesca Espérese, hubo Un momentito, por favor Sí que termino aquí ¡Ay! Uy, qué alivio Pase, pase Deme el tique ahí Ahí está, muy bien Ajá Una chicha Y un seco Buena elección Bien ¿Falta algo? Que pague, pues No, no, esto es un simulacro Simulacro, ¿no? En serio Soy una cliente simulada Para detectar los puntos débiles del negocio A los puntos débiles Le trae pa' acá Seguridad 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 No quiere pagar ¿Qué? ¿Qué coge? Pero señora Francesca Solo son siete soles Siete soles Ya le expliqué a su compañero Que es solo un simulacro No voy a consumir Eso es lo que dicen todos Eso es lo que dicen todos ¿Ah? Papá, don Gilberto La señora Francesca dice la verdad Bueno, dígame ¿Cuáles son los puntos débiles? Me temo, Charo Que tenemos que comenzar de cero Comenzar de cero, Charo Tienes que hacer un cambio radical La verdad que no me ha ido nada bien Señora Francesca Así que seguiré sus consejos Al pie de la letra Muy bien Lo primero que tienes que hacer es Olvidarte de trabajar con tu familia ¿Qué cosa? Pero señora Francesca Yo no puedo dejar a mi familia sin trabajo No voy a dejar de apoyar a mi Tere A mi papá Gladys acaba de perderse empleo Te entiendo perfectamente Pero ¿Quieres una beneficencia? ¿O un restaurante próspero? No se debe mezclar la familia con los negocios, Charo El día que prosperes Podrás compartir tu éxito con ellos Pero mientras tanto Tienes que contratar personal calificado Sobre todo para la atención al público Chicas de buena presencia Con experiencia ¡No, no! ¡No se cambian! ¡No se cambian! ¡No, no, no! ¡Eso! ¿Y estas muchachas? ¿Quiénes son? Son las mochileras Las amigas del Tito y del Pepe ¿Tienen experiencia en atención al público? ¡Ja! Que si tienen experiencia Y dicen ¡Sí, no, bache! ¡Claro! Atendimos en un bar de Cusco Y también bailamos en el Ticapón ¿Eso es el restaurante? Sí, señora Francesca Disculpe, pero esa no es la imagen Que yo quiero para mi restaurante No te preocupes, Charo Tengo a la persona idónea Para dictar capacitación Y ahora no puedo ni dormir No puedo dormir No puedo dormir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.